Mercurio Internacional tiene el gusto, el placer y el honor de presentar a su vida en Perú y nosotros le damos la bienvenida con ese corito que dice Somos la nueva sociedad, los muchachitos del año Para el orgullo del Perú, así no existen la gente Roba corazones por siempre, canción guas y no hay más Es el estilo de la orquesta Nueva Sociedad de Huancayo Ay, 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 vamos, vamos Zuli, todos estamos contigo Si nos siento mal amigas y a freles, nos comentan a mi vida con todos Si me toco nuevos chismes de mi vida, para que critiques y hables mal de mí Si nos siento mal amigas y a freles, nos comentan a mi vida con todos Si me toco nuevos chismes de mi vida, para que critiques y hables mal de mí A vos comentando con uno y con otro, cuando yo te miro, tú siempre disimulas Con lo que te paso, si nada no te debo, ya no critiques mi vida, por favor Ando comentando con uno y con otro, cuando yo te miro, tú siempre disimulas Con lo que te paso, si nada no te debo, ya no critiques mi vida, por favor Y nos vamos con todo el sándaro, con Julio Armas y esposa, Aurelia Guerra Esa zapaterita Fuerza o mi hija, siempre eres, a dos comentando mi vida con todos Si me conto un nuevo chisme en mi vida, para que critiques y hables mal de mi Fuerza o mi hija, siempre eres, a dos comentando mi vida con todos Si me conto un nuevo chisme en mi vida, para que critiques y hables mal de mi A dos comentando con uno y con otro, cuando yo te miro, tú siempre disimulas Con lo que te pasa, si nada no te debo, ya no critiques mi vida por favor Hazlo comentando con uno y con otro, cuando yo te miro tú siempre disimulas Con lo que te pasa, si nada no te debo, ya no critiques mi vida por favor A la bella armas guerra, que está bailando con su engreída Oye mi lleno armas, toque ese clarinete No me gusta que alagues mi vida, tampoco que aplasme de mi vida Pero si te digo mal o no, todo lo que haces, ¿cuánto pagarás? No me gusta que alagues mi vida, tampoco que aplasme de mi vida Pero si te digo mal o no, todo lo que haces, ¿cuánto pagarás? Amelia Pumaita y América Saldana, nos vamos a nuestra tierra linda Virgüeyo, ya huyos Y Mario Guari Jerónimo Para ti Marlene Aburto, ¡vamos a alegrar!